Lucha, 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 lucha. Bueno, nosotros venimos a pedir justicia acá ya por mi hermana Karen Yasmín Ponce, ya que ella el día, la madrugada, el domingo 10 de enero, ella estando fuera de la casa de su novio, pasaron muchachos en una moto y le dispararon, quitándole la vida instantáneamente. Así que bueno, nosotros sabemos quiénes fueron, ya están bajo custodia policial, pero lo que no queremos es que sean libres ya que son menores de edad y me lo quieran dejar en libertad. Queremos justicia, queremos cambio de carátula ya que esto es un femicidio. Ya que ellos tuvieron un vínculo con mi hermana, uno de los muchachos tuvo vínculos con mi hermana, así que queremos el cambio de carátula ya que esto es un femicidio y no es un asesinato simple ni nada. Esto es un femicidio. Entonces yo quiero justicia por mi hermana y quiero que esto, por más que sean menores, quiero que paguen y se repudran en la cárcel. Quiero que paguen porque la vida de mi hermana no me la devuelven ni ella ni nadie. No me la quitan nadie. Ellos anteriores ya han hecho esto y los dejaron libres. Yo no quiero que pase lo mismo con mi hermana. Yo quiero que se daba justicia. Por eso mismo toda esta cantidad de amigos, gente, familia, todos los que nos apoyan, queremos justicia por mi hermana. Justicia, 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 justicia. Justicia, 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 justicia. Justicia, justicia. No cuida la policía, se sabía felicidad, no cuida la policía, se sabía, se sabía, se sabía que a los suicidas, no cuida la policía, se sabía, se sabía. Primero que nada quería agradecer por estar acá con nosotros, ya que venimos a pedir justicia por mi hermana. Y quiero decirles que el lunes vamos a hacer otra marcha, pero más temprano, ya que tenemos que llegar a casa de gobierno, así nos escuchan mejor, ¿no? Y que vengan más organizaciones, quien tenga que venir, más medios, lo que sea, pero necesitamos justicia, necesitamos justicia. Para que cambien la carátula, porque esto no puede quedar así. Esto es un femicidio. El lunes a las 10 de la mañana vamos a salir a partir del kilómetro cero, vamos a hacer este recorrido, vamos a llegar a casa de gobierno, y vamos a hacer todo lo posible para que nos dé justicia. Así que bueno, muy agradecida con todos, de corazón, yo sé que son muchos amigos, muchas familias, y bueno, las organizaciones también, las chicas de Ni Una Menos, por apoyarnos en este momento. Así que bueno, los esperamos el lunes a las 10 de la mañana. Los esperamos para seguir haciendo justicia. Justicia, 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 no está, no está, no está. ¡Suscríbete al canal!